Hola, hola, ¿cómo están? Vamos a resolver este ejercicio de la facultad de economía de un examen de ingreso. Veamos, dice 5 elevado a la 5 elevado a la 3x menos 2 es igual a 3125 elevado a la 25 elevado a la x más 7. Muy bien, bueno, ¿qué podemos hacer acá? La primera idea que deberíamos tener es igualar bases. Entonces, este 5 se debe igualar con este 3125, eso significa que este 3125 debe ser 5 elevado a algo. Entonces, para eso vamos a dividir el 3125 entre 5, aquí nos da 6, a 2 por 5, 10, al 12, 2, y había sido 625. Entonces, si descomponemos el 3125, sacamos quinta, 625, otra vez quinta, que nos va a dar 125, eso podemos aquí así dividir entre 5, 1 por 5, bajamos el 2, 2 por 5, 10, 25 entre 5, 125. Otra vez quinta, que nos da 25, quinta que nos da 5, y quinta que nos da 1, por lo cual había sido 1, 2, 3, 4, 5, 5 a la 5. Una vez teniendo ese dato, que 3125 es 5 a la 5, vamos a proceder a igualar las bases, copiamos 5 elevado a la 5 a la 3x menos 2, y aquí en vez de 3125, 5 a la 5, con lo cual, esta parte es eso, nos queda, vamos a poner si quieren con paréntesis, 25 elevado a la x más 7. Y aquí se aplica la propiedad que dice, que si las bases son iguales, los exponentes también son iguales. Entonces, copiamos los exponentes, simplemente este exponente va a ser lo mismo que esto, y entonces va a ser 5 elevado a la 3x menos 2, es igual a 5 por 25 elevado a la x más 7. Aquí no se olviden que esto está multiplicando con el 25. Bueno, entonces ahora vamos a copiar 5 a la 3x menos 2, y vamos a juntar estos dos, pero para juntar esos dos, hay que igualar bases. Entonces, ese 25 hay que volverlo también base 5, y 25 es 5 al cuadrado. Y aquí podemos colocar x más 7. ¿Qué hemos hecho ahí? Simplemente este 25 lo hemos vuelto, este 5 al cuadrado, y este x más 7 entre paréntesis. Entonces, ahora sí, copiamos, y aquí aplicamos la propiedad que dice, mismas bases, se copia la base, y se suman los exponentes, este tiene un 1. Entonces voy a sumar 1 más 2 por x más 7. No se olviden siempre revisar los otros videos, el otro video donde se ha dado la introducción de todas las propiedades, eso para poder resolver más rápido estos ejercicios. Bueno, y ahora otra vez, si las bases son iguales, los exponentes son iguales, entonces los exponentes 3x menos 2 es igual a 1 más, aquí ya podemos hacer la distributividad, este por este y este por este, nos da 2x más 2 por 7, 14. Y como podemos ver, se ha vuelto una ecuación de primer grado sencilla, entonces las x las pasamos a un lado, miren este 2x pasamos con menos, entonces 3x menos 2x nos da x, y al otro lado, 1 más 14 nos da 15, más este menos 2 pasa con más al otro lado, más 2, con lo cual 15 más 2 nos da 17, siendo esa la respuesta correcta. Espero les haya gustado el video, no se olviden darle me gusta, suscribirse al canal para recibir más videos como este, y pronto estaré mandando muchos más videos de exámenes pasados. Que les vaya bien, hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.